El corte de Zack Snyder de la Liga de la Justicia Es un tema polémico Pero creo que después de haber hecho un par de artículos en internet opinando lo que yo considero que es Voy a hacer unos comentarios por aquí El universo más conocido en cómics era el de DC, curiosamente Y más que Marvel Pero en películas cuando se ha dado el universo actual de Marvel han tenido un éxito importante como todo el mundo sabe Con las 23 películas de la ahora que se llama Saga Thanos o Saga Infinity War Saga Infinity War Endgame Una saga de 23 películas en las que el puzzle y que estuvieran todas armadas dentro de un universo compartido Les daban una idea de continuidad Que al parecer ha gustado mucho al público Y que ciertamente mantenía una regularidad de tono Pero evidentemente ese éxito llevó a otros a querer hacer algo en la misma ola Como ya ha pasado otras veces, evidentemente El éxito de Star Wars es fundamental para el éxito de la idea No es que triunfara especialmente Aunque luego ha habido evoluciones en formato de serie Como fue Galáctica Estrella de Combate Galáctica Estrella de Combate no se explica sin el éxito de Star Wars Lo paradójico es que luego Galáctica Estrella de Combate influyó en el episodio 8 de las Jedi Pero o sea, es otra historia El asunto estriba en el hecho en el que este éxito llevó a DC a pensar Nosotros podemos hacer un universo compartido Y se pusieron manos la obra Lo cual hay una tercera pata que la gente olvida Porque ahora Marvel tiene los derechos de los X-Men y los 4 Fantásticos Pero los tenía otro que podía haber hecho un universo particular Pero bueno, ni siquiera se lo plantearon Con lo cual hay que darle el punto de confianza a DC Por haber intentado hacer algo La diferencia estriba en que DC venía de haber hecho las tres películas del Batman de Christopher Nolan Con Christian Bale como Caballero Oscuro Con lo cual pensaron Si ya tenemos presentado de alguna manera el personaje Aunque Christian Bale no quisiera hacer una cuarta película En parte porque no iba a dirigirla a Christopher Nolan Sino que Christopher Nolan pasa un poco más a productor Que es la labor que tiene, por ejemplo, en Meno Festín Bueno, ya tenían en cualquier caso Tres películas de Batman Y bueno, por la trayectoria del personaje Con dos películas de Tim Burton Ni dos de Joel Schumacher Que, bueno, tampoco es que tuviera un éxito especial Sobre todo la última Que dicen que fue la lápida La pesada y sólida lápida Que costó tanto levantar a la franquicia de Batman Bueno, pensaron Vamos a hacer una película de Superman Meno Festín Producida por Christopher Nolan Y dirigida por Zack Snyder Que la gran mayoría de gente opina Que es una película luminosa Muy interesante Que explica muy bien el personaje El origen en Krypton Y después en la Tierra Bueno, algo, un personaje, un Superman Más allá de ese que baja gatitos de los árboles Tuvo un éxito importante Y la gente quedó muy satisfecha del Meno Festín A partir de ahí Pues se fueron evolucionando los acontecimientos En algún momento llegó Wonder Woman Pero más adelante Pero apenas se hicieron películas solitarias De presentación de personajes Parece ser que la idea era Juntarles a toda prisa Y después ya ir desarrollando Presentarles en películas corales Y después hacer las películas particulares Lo cual es arriesgado Porque luego se ve, por ejemplo En Batman contra Superman Que tuvo dificultades en parte Porque se hacía la comparación Entre el mundo de DC Las películas y el mundo de Marvel Que tienen un tono más desenfadado Con mucho chiste Mucha situación cómica Bueno, y... Es algo distinto Marvel es una situación de un superhéroe Pues... Salvo Thor Bueno, que en parte Tienen sus circunstancias De DC Suele decirse que viene Más bien entroncado A la tradición de los antiguos dioses Y en parte se puede ver Evidentemente Wonder Woman es un ejemplo Desde... Que sale de Temistira Y todo aquello En... Las Amazonas En Shazam también se puede ver La... 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 Vinculación con los antiguos dioses Eh... Conceptualmente hablando La Superman es Un... Caso crístico Entonces Como un Jesucristo Salvador Y Redentor En... En las películas Incluso Hay escenas Que... Lo ponen en valor Pues... Batman contra Superman Pues... La gente pensó La gente de Warner No van a poder Asumir una película De tres horas En el cine Con lo cual Oye Zack Snyder Redúcemela Y en el trailer Los dos chistes que hay Me los pones Que lo cual es un problema Es un problema porque Le estás mintiendo al espectador Le estás diciendo en el trailer Algo que luego no va a haber Con lo cual Muchos espectadores Se van a sentir defraudados Tu tienes que ser transparente Sin hacer spoilers En lo que va a contar La película Y si tú quieres hacer Un tono distinto Debes decirle a la gente Eh... Aquí tenemos un tono distinto Como se ha visto por ejemplo Con Joker Que es una película distinta Con un tono distinto Y la gente ha acudido Si quitamos la recaudación en China Que Joker no se presentó en China Tiene más volumen recaudatorio Que Capitana Marvel O Spiderman Pero nos estamos despidiendo Del asunto El asunto está En el que le hicieron Unos recortes A Batman contra Superman Que luego se restauraron En una edición Ultimate De tres horas En el que tenemos Una película En lo que lo más importante No es Batman y Superman En tanto que Elementos sobrenaturales Aunque tengan implicación En la historia Si no es una historia Fundamentalmente construida Sobre un aspecto policíaco De dos personajes antagonistas En el que Casi casi Lo menos importante Es lo sobrenatural Porque Bueno Es un personaje Que viene del exterior Que la gente lo ve con recelo Y Si en Menos festivo Acabamos la película Con una situación Desde un punto de vista Batman contra Superman Empieza Desde la óptica Contraria Con lo cual Donde empieza una Es donde termina la otra Están Están Encadenadas Y Después Llegó Escuadrón Suicida Escuadrón Suicida Tuvo sus problemas Aunque no se contaron Con David Ayer En la dirección Que al final No salió exactamente Lo que Él quería A pesar de que Tú la ves Ves la película Y es entretenida Pero claro Luego no te pongas a pensar En ella Porque ves las dificultades Los agujeros Y todo aquello Sobre todo con la Antagonista Y con esas circunstancias Se llega A la Liga de la Justicia Que iba a ser En principio Dos películas Que Warner Le dijo que no Con lo cual Aquello se guardó En un cajón Dijo Un esquema Curiosamente Que algunos Relaciona con Infinity War Y Endgame En el planteamiento Bueno Mejor Cada cual Que investigue Seguro que hay gente Mucho más Conocedora del asunto Y más profesional Que puede dar Muchos detalles Lo que le dijeron Es que hiciera Una sola película Pero una sola película De unas Doscientos catorce minutos De cien De casi Tres horas Y Treinta y cuatro minutos Que no es tanto Porque luego Las citadas Infinity War Endgame O anteriormente Era una vez en América O El irlandés Por poner un ejemplo reciente Han hecho Más de tres horas De película Incluso algunas Estrenadas en cine Con lo cual La gente Si le es honesto Y La película es buena Y funciona Es ágil No debe de tener Ningún problema Bueno También está La Blade Runner 2049 Que también tiene Duración larga Aunque yo tengo Algún problema Con ella Y no Quizá la tenga Que volver a ver Le recortaron Las alas Y querían Un Producto Más simpático Más alegre Más accesible Al público Que tuviera más éxito Directamente Porque claro No haces la película Para el fan O para ti Sino para un Espectro más amplio De gente Que Puede que no conozca Al personaje Que no haya leído Comics en su vida Que Vaya al cine Y vea la cartelera Bueno Pues entre lo que hay El hijo Esta Bueno Pues Se lanzaron A A que Querían una película De dos horas En vez de una película De tres horas O de tres horas y media Querían Que fuera ágil Que fuera Con un tono Más Luminoso Con más Chistes Y que Pudiera tener Un éxito Arrollador Arrollador En el sentido Vengadores Por ejemplo Con lo cual Llegado un momento Incluso después De haber terminado La filmación Que hubo una fiesta De cierre De filmación Primero en Islandia Y después En Londres Cuando se iba a empezar La postproducción Perdón Pues Bueno Pues empezaron A cristalizar Todas esas cosas Que se iban Larbando Y A diferencia De Batman contra Superman Que el problema Fue un recorte Sobre la base De Treinta minutos Con lo cual Amplías Y Tienes El Ultimate Que es la Película Más o menos Que quería hacer Zack Snyder Tienes Que Aprovechan Una desgracia personal Que es Que la hija De Zack Snyder Se suicida Para Que él se aparta Y meten A Josh Weddon Para Darle Un aire A la película Distinto Y que hace Josh Weddon Josh Weddon Lo que hace No es Solo quitar Partes De Zack Snyder Sino Regrabar A su gusto Partes De Zack Snyder Aparte de Grabar Sus propias Ideas Con lo cual Es un monstruo De Frankenstein Híbrido Con tres cabezas Producto De Zack Snyder Pero Regrabado Por Josh Weddon Grabación Propia De Shoe Shoe Y una parte Pequeña De la producción Original Tal y cual La concibió Zack Snyder Con lo cual Es una Circunstancia Excepcional Que Raras veces Ha dado Salvo quizá El Superman 2 De Richard Donner Que Bueno También Le quitaron Del medio Y bueno Hubo que pasar Muchos años Para que Se restaurara La versión Original Porque la Del cine Fue Más bien Firmada Por Richard Lester Y en todas Estas circunstancias De los últimos Tres años La gente Mucha gente Ha habido un movimiento Paridiendo El corte De Zack Snyder Es decir El corte Original De 214 Minutos Que le faltaba Parte De la Postproducción Algunos detalles Técnicos Ha habido Muchas mentiras Muchas maledicencias Claro Al final Parecía un partido Madrid-Barça En el que Tenías que estar De un lado O de otro En vez de Disfrutar De todas las películas Porque Infinity War Está muy bien En game Está muy bien Es muy emocionante La película De Capitán América El soldado Invierno Como película Incluso Es una película Que está muy bien Que la podría ver Cualquier persona Incluso Alguien que no le guste El mundo De los superhéroes Pero eso no debería De significar Que por ello Tú Debes odiar A los TDC O Porque Quieran Ver una película Tal y cual El creador La Pensó Y la planeó Que está disponible Como el corte De la Liga de la justicia De Zack Snyder Pues hombre Tampoco Debería de ser Tan difícil Que el que la quiera ver La pueda ver Y el planteamiento Es ese El planteamiento Es que Con el tiempo Que ha pasado Y ahora Que probablemente Bueno Ese mundo Ya no volverá Probablemente Y están especulando Que la película Que puede venir De Flash Con Andy Muschietti Veremos Si con Ezra Miller O no Puede ser Un Flashpoint Que lo remueva todo Y vuelva A Traer un nuevo Un nuevo mundo Lo cual Este Quedaría Definitivamente Clausurado Y que mejor Homenaje A un mundo Que Pudo ser Y no fue Como puede ser Ver la versión Original De Zack Snyder Cerrar un arco Para los personajes En forma de trilogía Y de esa manera Pues contentar A todo el mundo Sea Mejor película Peor película Pero Dando la oportunidad A que la gente Vea La visión original Y además Pudiendo El director Zack Snyder Dedicársela A su hija De que eso Sería un gesto Muy bonito Y que además El propio Josh Weddon Creo que tendría Que ser el primero En aplaudir Esto Porque aparte De su película Su película Frankenstein Tiene El trasfondo Del asunto De Firefly Y Serenity Que ya comentamos Sin más Y esperando Que algún día Podamos Hacer Comentarios Sobre Un visionado De la película Zack Snyder Justice League Pues Es que Ricasco Agur Berobat Betty G.P Gracias